Durante esta pandemia hemos visto que muchas personas salen a las calles con cubrebocas, incluso los precios para adquirir uno de ellos están por los cielos. Hoy te vamos a decir quiénes sí deben usar cubrebocas para evitar contagios. Las personas que no presentan síntomas respiratorios como tos o gripa no necesitan usar mascarillas médicas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de este accesorio solo para quienes presentan síntomas de COVID-19 o para quienes cuidan a las personas con este virus. Si tú no presentas síntomas de coronavirus, la única forma de protegerte es la de mantener la sana distancia, el correcto lavado de manos y la limpieza de herramientas de trabajo o de uso personal. Para Diario de Chiapas TV, Sandra Diego. ¡Gracias!